¡Suscríbete al canal! ¿La devuelves o la pagas? Esto va en serio. Está bien. La devuelvo. Pero ahora no puedo. Estoy vigilado. Mi casa también está vigilada. Claro. Pero yo vengo a pagar el recibo del agua. ¿Cómo hacerlo? Una movida bien papayita. Sacas la merca, la pones en la maletera de tu auto y dejas el auto abandonado. Simple. Me van a seguir. Mucho mejor, pues. Así nadie pastea el carro. Y lo dejas abandonado. Te van a seguir a ti. Está bien. La voy a llevar en mi auto viejo. Un Volkswagen blanco. Ese color combina bonito con la merca. ¿Dónde lo dejo? Frente a la puerta número dos del Camino Real. Ahí todos descargan paquetes. Dejas la maletera bien abierta. Mañana al mediodía. A las doce. Oímos. 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 El último, el último, falta un nito, 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 así que tú creías que te robaban el auto, Bueno, ¿qué querían? ¿La llanta? ¿La gata de repuesto? ¿Pero quién crees que somos nosotros, ah? Pinzón, ¿sabes en lo que estás metido? No me lo digas. En un lío. ¿Y quién te lo dijo antes? Yo mismo. ¿Sabes que podemos acusarte de complicidad? Complicidad es una fuga. Son varios añitos, ah. Te voy a dar una última oportunidad. ¿Las 40 unidades son cocaína? Eso te dijeron por teléfono. Tengo miedo. Miedo. ¿Saben lo que es el miedo? No sé quiénes son peores. Esos delincuentes o ustedes. ¿Empezamos? Las 40 unidades son cocaína. Supongo que 40 bolsas. ¿Qué más? No sé nada. Revisen mi casa. Revisenla toda. Deben haberla puesta en otro lado. No sé nada de los negocios de mi tío. ¿Y cómo hiciste contacto? Fueron al banco. Ahí me lo dijeron. Ok. Ahora cuéntalo con lujo de detalles. Fueron al banco. Era un tipo alto. De pelo ensortijado. Me dijo que la llevara. En mi carro. Un bulldog en blanco. El tipo sacó un arma. Yo no sabía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está toda esa gente allá arriba? Es una simple revisión. No hay nada malo. Su amigo volverá enseguida. Usted es Marta Rinaldi, ¿no? Sí, así es. Pero explíqueme, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Acabamos de dar tres vueltas completas y no hay nada. Bueno, que regresen todos a la estación. Bien. Dígame, ¿dónde está Javier? Está bien protegido. Pidió licencia en su trabajo y fue de compras. Yo creo que debería quedarse un buen tiempo en la casa. Buenas, buenas. Hola, Marta. Ven, ayúdame. Mayor, más loco que una cabra. ¿Qué? Así que Pinzón no se va a mover de su casa. Y nosotros no tenemos cómo entrar con todo ese cerco de tiras. Y no tenemos nada con qué presionarlo. Pero hay otra forma de recuperar esa merca. ¿Qué pasa, ministro? ¿Se le prendió la bombita? ¿Por qué no se toma un trago con nosotros? ¿Un trago? ¿Con ustedes? El ministro solo trata con la ralea por razones de trabajo. Esa merca será nuestra mañana. Va mi palabra en eso. ¿Todavía siguen allí esos dos que dejaron para cuidarme? Sí, todavía están ahí. ¿No se puede pedir más? Marta, ¿te sientes mal? ¿Crees que me puedo sentir bien? No puedo confiar en ti. ¿Por qué cometiste esa estupidez? Quería saber quién me seguía. Se llama Julio Zacarías. Alias el ministro. ¿Y eso de qué te sirve? De nada, pero uno nunca sabe cuán útil puede... Mira, si crees que es solamente una persona te equivocas. Es toda una organización. Sea uno o cien no me importa. No me pueden hacer nada. No me pueden matar. Matarían a la gallina de los huevos de oro. Además no pueden entrar a la casa. Está vigilada. Ha muerto uno de ellos. Y eso es grave. Lo peor que puede pasar es que piensen dos cosas. ¿Que estoy con ellos o que estoy con la policía? ¿Y la policía qué piensa? Que soy un farsante o que estoy con ellos. ¿A qué hora sale tu avión? En tres horas. Creo que voy a alistarme. Voy a estar fuera unos días. Y a pesar de eso... Te voy a extrañar. Mayor. Acaba de llamar el chato. Dice que la mujer ha salido de la casa. Sí, se va hoy. Ya tengo su rol de vuelos. También ya llamé al aeropuerto. ¿Le van a revisar el equipaje? Así es. Pero eso sí que sea con mucha cautela. Que sea cuestión de rutina, que no pasen mal los momentos. Ven, ven, ven. Fíjate en esto. ¿Qué es eso? Los planos de la casa de Pinzón. Hay que estudiarlos bien, ¿eh? Yo lo veo inexpugnable. El chato está aquí. Y hay dos auxiliares en cada esquina. Va a ser difícil que ellos entren, ¿no? Ay, me preocupa esta vaina, me preocupa. El ministro debe estar planeando algo. Hay que estudiar todas las posibilidades. Es una casa perfecta, ¿no crees? Hay buenos escondites, Pelén. Todo un batallón. Y no pudieron encontrar nada. Y ahora se las hago más bravas. Hay ochenta bolsas. Unas son de azúcar y otras de coca. Hasta ellos me ayudaron a comprarla. Contesta, pues, perro idiota. ¿Qué te parece? Listo. ¿Y ahora? Ahora se friegan todos. Incluso esa vivaza de Marta. La farina de fondite. ¿Un poquito? Este es el azúcar. Igualito se dan quincea los rayos. ¿Aló? Aló, Pinzón. ¿Cómo estás? ¿Estás solo? Sí, estoy solo. Hable. Mira, las cosas salieron mal. ¿Estás con nosotros o estás funcionando con los tiras? Con ustedes, claro. Pero ahora todo va a ser más complicado. Mira, tengo un buen plan y esta vez no va a fallar. No importa si te siguen. No quiero violencia. No quiero ponerme un balazo. Escucha con atención. Vas a salir con el auto de tu tío. Lo conozco mejor. Irás a Barranco. A la cuadra seis del maricón Harry. Ahí te vamos a esperar. Lleva unos anteojos oscuros. ¿Tienes anteojos oscuros? Sí. ¿Pero qué pasa con los que me siguen? Nosotros vamos a sacártelos de encima. De eso no te preocupes. Tienes que ir ahora mismo. Ah, y no te olvides de llevar nuestros paquetes. Está bien. A las cuatro. Atacó el pescadito. A trabajar en una hora. Vamos. Vamos, vamos. Salte, prepara el carro. Voy. Está todo arreglado, Pinzón. Ya están ubicando el lugar de la cita. Mayor, no pienso rellejar un pelo con esas bestias. Ese es trabajo de ustedes. Qué raro. Ahora te chupas. Si la otra vez arriesgaste bastante. Pero es que no sabía que podían llegar a matar. Ahora es distinto. Usted no va a correr ningún riesgo. No va a ir a esa cita. ¿Qué quiere decir? Usted se quedará aquí con el Alférez Campos. Nosotros iremos al malecón. Eso sí, vamos a necesitar el auto y esos anteojos. Un agente nuestro lo va a reemplazar. Pero se van a dar cuenta. De aquí al lugar de la cita no hay más que cinco o seis minutos. Poco tiempo para deshacerse de nosotros. Además, ellos tienen un solo objetivo. La droga. Que ellos piensan que usted le esconde. Si es así, entonces yo... Bueno, ya es la hora. ¿Nos vamos, Mayor? Campos, ya sabré las instrucciones. Te voy a seguir a diez metros. No te olvides, ¿eh? Malecón Paul Harris. Ok, Mayor. Vamos. ¡Gracias! Aquí hay algo raro. Vamos a llamar. Águila 1, sí. Habla Gamboa. ¿Ya llamó la Alferes Campos? Águila 2, contesta. Negativo, mayor. Negativo. Bien, bien. Avisen que nosotros regresamos a la casa de Pinzón. Bien. Ya oye, vuela, vuela, reti, vuela. Necesito usar el teléfono. El maestro que está en la sala. ¿Y tú qué haces acá? La policía los espera en el malecón. Aló, central. Comuníquense con el mayor Gamboa. Muévete, imbécil. Y te mato. Así que otra vez nos traicionaste. Ellos me obligaron. Por favor, créame. ¿Quieres que te crea? No tengo tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, créame. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Se queden sin que aparezca allá. Vamos, se queden allá. Tú tres, vamos. Yo voy arriba. Lลz, te traje resumir되คน a mi parte de mi parte. No hay deszia. Voy forbid dos Through Éxperiense. No hay desoma. GarantMIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX должен ser меньше. Oh, dale pGE plano. Gracias, Pinzón. ¿El resto está ahí? ¿Todo? Sí. ¡Chancho! ¡Chancho! ¡Quieto! Es una trampa. ¡Alto! ¿Qué haces? Aquí, Mayor. Todo limpio. ¿Cuántos eran? Dos. Los dos están muertos. Campos y Martínez están ahí adentro. ¿Dónde? Adentro. Chato. Esto es cocaína. ¿Será la única por qué estas son azúcar en polvo? No, no puede ser. Se hablaban de 40 unidades. En algún sitio tiene que estar que revisen la casa de nuevo, ¿no? Toda. ¿Otra vez? Ya no se preocupe, Gamboa. El caso está cerrado y ha sido con éxito. No solo cayó el ministro, sino buena parte de su banda. Todo solucionado, sí, pero... Pero falta algo. No tenemos motivo. Caray, ya le he dicho que eso no es de su departamento. Esa parte pasa a narcóticos. No quiero meterme a otro departamento. Lo está haciendo. Pero es mi caso, General. Era su caso y lo hizo bien. Yo creo que el mayor tiene otro problema, mi General. ¿Qué problema? Pinzón. No se va a sentir culpable por ese pinzón. Estaba jugando sucio. Lo prueba la bolsa de un kilo que se encontró. ¿Dónde habrá metido las otras 39? Si era un desgraciado con su carita de mosca muerta. En virtud de la libre disposición que me otorga el Código Civil y habiendo fallecido Javier Pinzón Torres, declaro como único heredero a Luis Pinzón Duarte. Eso es todo. Es correcto, señor juez. Está muy perfecto, señor juez. La casa y esta es la del agua. El inventario de bienes se encuentra detallado aquí, en este legajo. Gracias. Los felicito. Muy bien. ¡Gracias! 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 Buenas noches. 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 Buenas noches.